El Campeones El Campeones El Campeones El Campeones Bueno, ha sido una fiesta extraordinaria ya que me recuerdo que entrando al casco se detuvo la movilidad que lo trajeron los campeones y empezó a sonar la morenada yo creo que contagiándolo al hincha contagiándolo a los jugadores empezó a escucharse la la morenada eso duró más o menos hasta llegar a la plaza, creo que cuatro horas de entrada con los jugadores pero esa la morenada sonaba hasta la plaza sonó esas cuatro horas de marcha que hubo en la trayectoria eso es lo que una impresión bastante buena porque luego de eso ya en los siguientes partidos que se hacían en Oruro las bandas lo primero que hacían entraba a San José con la banda con la morenada se iba a Cochabamba se iba a Santa Cruz donde se iba y había una banda lo primero que hacía era tocar la morenada viva, viva mi San José viva, viva mi Oruro ha sido resaltante por lo menos un impacto para uno que había jugado años anteriores en San José y sentir algo así es una emoción inmensa para un jugador para la gente que cree en San José y que lo palpita aún todavía un tiempo yo he vivido aquí en el frente en la 6 de agosto y lo he conocido lo he conocido buenas referencias también porque ha sido un colega un jugador ¿no? que jugaba en los Oruro Royer y bueno ha habido no solamente uno se queda como jugador a veces sino tiene que ir escarbando ir controlando las épocas anteriores quién ha jugado cómo ha jugado ¿no? para saber porque uno le pregunta a ver cómo ha sido Ludueña ¿no? o más antes que él ¿no? el alma zapato que ha jugado en San José de Arqueros también y bueno uno tiene que conocer ¿no? tiene que saber no solamente quedarse como jugador y omitir todas las otras cosas que uno viene detrás sino aprender y ahí he aprendido mucho porque me ha gustado leer de las épocas anteriores de San José y sentirme feliz de haber tenido una buena base se imagina que yo no conocía no conocía el carnaval cuando he llegado al 72 creo que a la semana fue el carnaval de Oruro y me acuerdo que he llevado una silla y me he sentado en la plaza central unos sándwiches una silla para ver el carnaval de Oruro y me ha emocionado mucho las morenadas las morenadas porque era un ritmo candente que andaba que no conocíamos como en la Argentina la chacarera la samba en fin pero aquí hubo un cambio total entonces en eso me fui aprisionando ¿no? me fui entrando en la morenada y yo me acuerdo que la primera morenada que bailé fue al lado del estadio con un amigo en un cumpleaños y me enseñó a bailar morenada ¿no? entonces esa vez no le digo que soy extraordinario para bailar pero si me defiendo donde voy hago respeto a la morenada y esa toda esa opción que tiene la gente de antes como el Hacha Flores de haber puesto en sus versos la ve celeste azulada la ve azulada y al lado que es la huipala pero con un color definido él lo hacía para la selección de Oruro ¿no? entonces esas cosas a uno le queda grabada y además cuando uno es querendón de un pueblo que tanto te admira te quiere ¿no? yo le agradezco a todo Oruro porque me siento feliz en esta tierra que han nacido mis hijos tengo una familia hecha y me siento muy feliz como en mi casa gracias yo les agradezco infinitamente a ustedes por este momento así es Cachapura en el cielo mi amor vamos bailando a Chachi así es la morenada fundada por la comunidad tucana ¡Étale! ¡Esas lindas morenas! Central la mejor del mundo a gana los caminos ¡Viva, viva, 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 viva mi Garzán José! ¡Viva mi Morenada! ¡Viva, viva, 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 viva mi Aruro! Viva, 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 viva mi gran San José Viva, viva, viva por el nada Camiseta, camiseta de la vea surnada Viva, linda, viva, linda, celeste y blanco, mi amor Jesús, María y José Camiseta, camiseta de la vea surnada Viva, linda, viva, linda, celeste y blanco, mi amor Jesús, María y José Porque oruro es San José, y San José es oruro Si señor Bendito baile, mi amor Juan, la morena Así no va a ser la morenada, mi amor Esos pesados, ¿cómo se mueven? Porque somos la cultura de oruro Y la esencia de la morenada Si señor Y te cantan estas morenadas ¿Viva, viva, 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 viva mi oruro Viva, 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 viva mi gran San José Viva mi morenada Viva, 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 viva mi oruro Viva, 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 viva mi gran San José Viva mi morenada Camiseta, camiseta de la vea surnada Viva, linda, viva, linda, celeste y blanco, mi amor Jesús, María y José Camiseta, camiseta de la vea surnada Camiseta, camiseta de la vea surnada Viva, viva, linda, celeste y blanco, mi amor María y José ¡Ja, ja, 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 ja ¡Esas figuras! ¡Qué lindo bailar! ¡Esos reyes morenos! ¡Hasta Chocamón! ¡Mu-hoh-hoh-hoh!